Cuento casi puras anécdotas, entonces, sí cuento chistes también, me encanta contar chistes y todo, pero una de las anécdotas que vivimos fue cuando llegamos al tío, llegó un tío de un rancho que tenemos de donde es mi mamá, del lado de Coahuila, del rialito Coahuila, llegó de visita a Monterrey y pues uno con tal de atender a la visita, le fuimos a dar el tour a Monterrey. Y terminamos en un table dance. ¿Con el tío? Con el tío. Entonces el tío se agarró el sombrero y decía, ¿qué es aquí, hijo? Usted pásele, tío, véngase, sírvese una cerveza. Mira a las muchachas esas, ve, están muy desinhibidas, porque estaban las muchachas bailando así, mira, está bien desinhibida esa. Y bailando a las muchachas así sexy. Y le decía yo, o sea, como somos con confianza y todo con el tío, le decía, ¿le gustan, tío? No, está muy flaca. ¿Está flaca? Está pancho y flaca. No, está muy pincho flaca. Y luego cambió otra, salió una como enfermerita así de, y era tío esa, no, está muy pincho flaca. ¿Qué suma? Tía, poco, y salía otra. No, está muy pincho flaca. Todos decían flacas las muchachas. A mí me gustan carnosas, que tengan carne así para uno hartarse. Ya. Decía el tío. Y donde voy al baño, la que hacía ahí en el baño, estaba rellenita. Y dije, oiga señora, sabe que no quiero faltar el respeto, pero tengo un tío que viene del rancho y las muchachas que bailan se le han hecho muy flacas. Dice que están todas pinches flacas y no le gustan. Ya. Entonces, no, si acaso lo animo yo a hablar al tío, no me haría el favor de hacerle un bailecito a mi tío. Vienes de Coahuila, casi no baja para acá, para la ciudad. Dijo la señora, pues si él quiere, pues yo me era. ¡Ándese! ¡Ándele, cabrón! Me voy con el tío, le dije, tío, aquí en el baño, ya vimos una que está como rellenita, tirándole a gordita. Dijo, tráigamela antes de que cague. Dijo, no sé que se ponga como las otras. No sé que se ponga como las otras flacas.